El ajedrez político latinoamericano hace una nueva jugada. El triunfo de Guillermo Lazo en Ecuador y el paso casi arrasando a una segunda vuelta de Pedro Castillo en Perú impone la revisión de futuras estrategias por parte de organismos internacionales con respecto a Venezuela, tanto los que apoyan un cambio como los que desean que todo siga igual. A juicio de expertos, lo que puedan hacer organizaciones como la OEA, la ONU, el Grupo de Lima o el Grupo de Contacto es importante, aunque limitado. Y si bien el surgimiento de tendencias de izquierda progresista en el hemisferio llama la atención, en opinión de Diego Areia, director del programa Venezuela del Atlantic Council, no marca necesariamente el camino a seguir por los países del continente. Yo dificulto que la izquierda democrática mundial, incluyendo la latinoamericana, vaya a querer verse retratada con Nicolás Maduro, que está acusado con pruebas de perpetrar crímenes de la exa humanidad y de otros crímenes. Mientras, otras voces como la del senador colombiano Iván Cepeda, por cierto también uno de los fundadores del Grupo de Puebla, son de la idea de que la comunidad internacional debe apoyar una salida diplomática y consensuada. Debieran estar al servicio de propiciar un diálogo en el que los sectores de la vida política de Venezuela encuentren una salida, que no puede ser impuesta de una manera externa. Opinión no del todo compartida por el analista internacional Edmundo González, quien se inclina a que la solución debe pasar por las urnas de votación. Toda salida a la crisis venezolana pasa por la celebración de unas elecciones presidenciales justas, libres, creíbles y verificables. Pero la historia enseña que ningún país ha logrado un cambio si se mantiene aislado. En el caso de Venezuela, el apoyo internacional existe, aunque dividido, pues en esencia las naciones se agrupan conforme a su tendencia política. El grupo de Lima me parece que no estaba precisamente jugando ese rol o no ha estado jugando ese rol y pues por supuesto es comprensible que países y gobiernos que tienen posiciones políticas e ideológicas diferentes pues se aparten de un organismo que tiene muy claramente definidas sus preferencias. Es muy delicado y muy grave para nosotros los venezolanos que aspiramos que en el marco de algún mecanismo tipo el grupo de Lima se pueda encontrar una solución pacífica, democrática, electoral a la gravísima crisis que vive Venezuela. Y como alinear preferencias todavía puede llevar un tiempo, hay quienes consideran que la urgencia en este momento es ayudar a los migrantes. Mientras estos ciclos ideológicos pasan en la historia, los que están siendo víctimas de estos ciclos son millones de venezolanos que sufren, mueren y tienen que buscar un futuro mejor enfrentándose a un largo y tedioso camino hacia lo que significa la migración. Un camino ya emprendido por millones de venezolanos que a pesar de los peligros y obstáculos prefieren aplacar el hambre con pasos, apostándole a un futuro que, aunque incierto, conserva la esperanza de que puede ser mejor. Natalisa Las Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington.